Hoy vamos a hablar sobre la clamidia, que es una enfermedad de transmisión sexual, que es causado por la bacteria Clamidia trachomatis. Va a afectar a hombres como a mujeres. La clamidia se puede contraer durante el sexo oral, vaginal, anal, con alguien que tiene la infección. Generalmente la clamidia no presenta síntomas, por lo que la persona no se da cuenta que tiene clamidia. Una persona que no tiene síntomas puede infectar a otras. Los síntomas de la clamidia pueden aparecer después de varias semanas de haber tenido el contacto sexual. Y varía tanto para hombres como para mujeres. En mujeres la clamidia se va a presentar con un flujo vaginal anormal, que puede tener fuerte olor, presenta sensación de dolor al orinar y dolor durante las relaciones sexuales. En el hombre se va a presentar con una secreción que sale por la uretra. Va a presentar sensación de ardor al orinar, presenta ardor o picazón alrededor de la abertura del pene, dolor o inflamación en uno o ambos testículos, aunque no es muy común, pero se puede dar. Y si la clamidia afectó el recto, puede causar dolor rectal, secreción o sangrado, tanto en hombres como en mujeres. La clamidia, si no se trata, puede causar infertilidad, embarazos ectópicos, dolor pélvico, etc. Para diagnosticar la clamidia, se hace a través de una muestra de fluido. Se puede tomar una muestra de fluido que sale por la uretra, o de la vagina o del recto, o también una muestra de orina. Para tratar la clamidia, se usa antibióticos, uno de ellos sería la doxiciclina. Recuerda siempre acudir a tu médico. Doctor David informa.